En esta Navidad, en la empresa pública Aguas de Manta, premiamos el cumplimiento de nuestros clientes en el pago de su consumo de agua potable. Me gusta coger y pagar el agua cuando me van a dejar el recibo al siguiente día. Porque para nosotros la puntualidad de usuarios como Aida es digna de valorar, lanzamos la campaña Yo Gano con Epam, el plan de premios con el que reconocemos la puntualidad de nuestros clientes en la cancelación de sus planillas. Buena idea, una buena promoción porque yo estoy al día. Cada 45 días sortearemos importantes premios entre los usuarios que paguen puntuales su factura y estén al día en el pago de su convenio activo en caso de poseerlo. Está bonita la iniciativa que están haciendo. Durante las fiestas navideñas puedes ganar un televisor, una nevera y 10 pavos. El sorteo será el 23 de diciembre en el área de atención al cliente. Muy bien porque soy el primero que pago anticipadamente incluso. Recuerda siempre cancelar a tiempo tu planilla de agua potable. Epam, firmes con el cambio.